Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes Sean todos amigos A disfrutar de esta fiesta A todos los integrantes En especial A quien toma la vacuna Desde el 2024 En la celebración de los 50 años de existencia De la sociedad de comerciantes Y tejedores Me refiero A la presidenta Camila Y C. Pérez Para elegidos estamos Con toda la junta directiva Y todos los socios Casas comerciales Colaboradores Coordinadores Y una parte esencial De esta fiesta Patrocinadores de Provinciales Torres Y un año más nos tienen aquí presente En esta actividad Su actividad Para todos Que vamos a ser todo gente Que se encuentre En Estados Unidos En cualquier parte del mundo Bendecimos Bienvenidos Y que nuestro Señor Buena bendecimos Bajo la intercesión Santiago Aposta Y San Felipe Bienvenidos a esta fiesta Importante Y que todo el mundo se entere Que hoy vamos creando Que se viste de gana Con sus mejores Gracias por ver el video Este momento especial Único Para esta maravillosa sociedad Que hoy está de aniversario Y que está a tan solo días De cumplir Sus bodas de oro Seremos testigos De cada momento especial Como el que ahora mismo Vamos a presenciar Y al ritmo De la chirimía En la interpretación Magistral Del maestro Adelino Velázquez Y su marimba orquesta Recibimos A la imagen Del patrón Santiago Y San Felipe Acompañado de flores Y de ese aroma Especial Que purifica el paso De esta sagrada imagen Y nos referimos Al incienso Y aún más Viene acompañado También De un grupo de caballeros Disfrazados en esta tarde Con mucho color Con mucho plumaje Colores tomados De la naturaleza Y me refiero Al grupo de disfraz San Pedro San Pedro Aposto Acompañando A nuestro patrón El patrón Santiago De los caballeros De San Felipe Es el que encabeza Esta fila de honor Y que también Ha encabezado Con su ejemplo A todo pueblo Y que a su paso Derrama muchas bendiciones Con mucha reverencia Apreciamos Este momento Que inicia Ya hace 50 años Hoy en la actualidad Tenemos Herramientas Para poderle compartir Al mundo entero Y mostrarle Que Momostenango Así Le rinde homenaje A nuestro patrón El patrón Santiago De los caballeros De San Felipe Y yo quiero presentarle Al mundo entero Nuestra fiesta Y que la sociedad Cincuentenaria No sea cansado Sigue de pie Y cada vez más fuerte Con la fe acrecentada Fortalecida Porque está También agradecida Porque son muchas cosas Que debemos agradecer Y nos pone a recordar Cuánto hemos recibido En este 2024 Que desde aquel pasado 2023 Inicia junto a nosotros Este caminar De preparación espiritual Para que estemos preparados En este día tan importante La sociedad La sociedad de comerciantes Y tejedores Todos Momostecos Algunos en Estados Unidos A ellos Los recordamos Y les decimos también Que aquí están presentes Junto a nosotros Cuando esta imagen Sagrada Pase cerca Usted recuerde Y encomiende A ese ser querido A ese ser querido Que se encuentra lejos De su tierra De esta tierra sagrada Tierra momosteca De muchos Muchos momostecos Que han emigrado Y algunos Hoy están De visita Con nosotros Hoy también Acompañados Con esta fila De honor El grupo De disfraces San Pedro Apóstol Bienvenidos sean A esta fiesta Su fiesta Amigos que nos visitan De todos los lugares De otros departamentos Conozcan un poquito Junta con De nuestro bello Momostelango Que resalta Por los listos Y por sus ponchos Y que en algún homenaje De alguna canción Importante También nos recuerda Estos maravillosos Adornos Multicolor Que lo único Que nos interpreta Es alegría Es amor Es fraternidad Hermandad Sociedad Eso es El momosteco Es hermano Es amigo De aquel Que viene De otro municipio De aquel Que viene De otro departamento Bienvenidos sean A nuestra tierra Llena de amor Llena de cariño Y de gente Trabajadora El momosteco Así es Amable Lleno de amor Ese amor De Dios Bienvenidos sean Apreciamos Apreciamos este momento Homenaje Homenaje A Santiago de los caballeros Y San Felipe Para que esto pueda prevalecer Década Y que estos 50 años Que la sociedad Hoy está cumpliendo Sea ese ejemplo Para la nueva generación Para que sigan Los 60 70 70 80 90 90 años 100 años De existencia Y si Dios Nos permite Ser parte De estos años Debemos Hacer lo mismo Que hoy Hacer Dar Gracias Porque todo lo que Tenemos De pertenecer A nuestro Dios Porque todo lo que Hacemos También Es voluntad De Dios Amigos Amigas Fuertes los aplausos Por favor Que se escuchen Los aplausos A nuestro patrono Santiago de los caballeros San Felipe Amigos Que se han acertado Con su colaboración Incondicional Moral Muchas gracias Mil, mil gracias Eternamente agradecidos A nombre De la sociedad Cincuentenaria De comerciantes Y de creadores Como Ostecos De sangre Y corazón Bienvenidos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la presentación de las sagradas imágenes de Santiago de los Caballeros de San Felipe. Y esta interpretación magistral, un son titulado el son del torito. Gracias por ver el video. Recibíamos también la bendición de Dios a través de la lluvia. Y ahora Dios nos permite disfrutar de este calorcito a través del astro sol. Que maravilloso es nuestro Señor. Y nos deja vivir al máximo este momento. Recreando a través de nuestra memoria muchos pequeños fragmentos de años anteriores. Claro, los tiempos han cambiado. Pero la fe sigue siendo la misma. Y me atrevo a decir, aún más. Con muchísimos elementos importantes que se toman en cuenta en este año 2024. A través de los medios de comunicación podemos trasladar este mensaje de fe y de amor. Que todos los momostecos hoy expresamos a través de este momento importante. Muchas parejas. Y me refiero a este grupo de disfraces. Que hoy acompañan a quien en primera fila encabeza este pequeño lanzar como presentación. No solo del conflicto, sino de que a quien hoy le debemos reverencia. A quien hoy bajo su intercesión estamos presentes. Aunque seguramente cada una de nuestras peticiones han sido escuchadas. Y si hoy traemos una, y si hoy traemos una petición o una oración. Claro que podemos, claro que podemos conmigo. Porque hoy la Sagrada Imagen se encuentra en la vía principal de este lugar. Pero no todo el tiempo, no todos los días, lo tenemos a la cerca. Vivamos de este momento importante. Hoy la musicalidad del maestro Abelino Velázquez. Acompañe a este pequeño cortejo. Su música a través del saxofón. A través de la merengua. Grandes intérpretes a través de la música. Hoy nos acompaña. Brindémosle fuertes aplausos por favor a Santiago de los Caballeros y San Felipe que hoy nos acompañan. Y nuestro guía espiritual que también nos acompaña con este aroma especial a través del incienso.